Bien, buenas noches compañeros, muy buen inicio de semana. El día lunes estamos 13 personas, tenemos el currón correspondiente, iniciaremos las clases por favor. No se olviden alistar sus normativas, en este caso la Ley General del Trabajo, el decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, su constitución política del Estado, porque en la clase de hoy vamos a hacer referencia a estas normativas. Vamos, les voy a compartir las diapositivas. Bien, ustedes seguramente ya están con las diapositivas. Habíamos quedado haciendo un pequeño resumen de la anterior clase en la constitucionalización del derecho del trabajo. Muchos derechos laborales que estaban dispersos en varias normativas, llámese decretos supremos, leyes, resoluciones ministeriales, han sido plasmadas en la constitución política del Estado. Por eso es que ustedes van a poder evidenciar a partir del artículo 46 y siguientes de la constitución que esa parte de la constitución está referido netamente a los derechos sociales, a los derechos de carácter social que tienen que ver con los trabajadores. El derecho al trabajo, los beneficios sociales, los derechos laborales, la inamovilidad laboral, los derechos de las personas colectivas o de las instituciones sindicales, etcétera, etcétera. Eso habíamos manifestado la anterior semana. Como consecuencia de ello, habíamos señalado que existen principios esenciales dentro de una relación laboral. Y estos principios también se encuentran en la constitución política del Estado, han sido plasmados en la constitución. Dentro de ellas tenemos el principio protector, el principio de la continuidad de la relación laboral, el principio intervencionista, el principio de la primacía de la realidad, el principio de no discriminación, que han sido inicialmente formuladas o promulgadas a raíz de un decreto supremo número 28.699 del año 2006. Son los principios del derecho laboral. Pero el carácter de principios no es limitado a los enumerados en el decreto supremo. Existen muchos más principios, por ejemplo, un principio que habíamos visto la anterior semana, el de irrenunciabilidad de los derechos. Un principio que no solamente estaba en este decreto 28.699, sino que además se encontraba plasmado en el artículo 4 de la Ley General del Trabajo. En estos momentos les voy a compartir la Ley General del Trabajo. Ley General del Trabajo del año 1942, artículo 4. Vean ustedes acá, señala, ¿verdad? Los derechos que esta ley, la Ley General del Trabajo, reconoce a los trabajadores son irrenunciables y será nula cualquier convención en contrario. Lo que la anterior semana decíamos, un tema de conciliación, un tema de acuerdo, no es válido para el derecho laboral. En esa circunstancia, seguimos revisando. Se había manifestado que el principio protector tiene dos reglas, dos formas de aplicación. Uno, reverido a la regla del indubio prooperario. Y la segunda, la regla de la condición más beneficiosa. Además, hemos hecho referencia al principio de continuidad y estabilidad laboral. Es decir, que el derecho laboral siempre va a premiar aquellos contratos o aquellas relaciones laborales que tengan una larga duración en el tiempo. Toda vez que la finalidad es la conservación de esa fuente laboral, que beneficia tanto al trabajador como al empleador. Después, habíamos mencionado, simplemente recordarles, el principio de irrenunciabilidad, que hace un momento decíamos, la imposibilidad de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral, lo que conlleva a la nulidad. Y dos, las situaciones análogas a la renuncia, que pueden ser la transacción, la conciliación, el desistimiento, la prescripción, que son situaciones similares, si vale el término, a la irrenunciabilidad de los derechos. Porque el trabajador, al conciliar, de alguna manera, está renunciando a algún derecho laboral. Al transar con el empleador, está renunciando a sus derechos. Al desistir, está renunciando a sus derechos. Entonces, todas estas situaciones dentro del derecho laboral, pues son nulas para el derecho laboral como tal. Luego, habíamos manifestado sobre el principio de inversión de la prueba. La carga de la prueba corresponde al empleador. También habíamos visto acá dos autos supremos muy interesantes, que señalan que la carga de la prueba no es absoluta. Al contrario, el trabajador también debe, de alguna manera, probar algunas situaciones jurídicas, como por ejemplo, el acoso laboral. Hemos mencionado de que si alguien recepciona una denuncia de acoso laboral, quien está en la obligación de probar no es el empleador. Si no, al contrario, quien está en la obligación de probar que ha sido objeto de acoso laboral es el trabajador. Entonces, mucho cuidado con ese aspecto, porque muchas veces en las instituciones lo que mayormente está sucediendo es que los trabajadores están denunciando acoso laboral, pensando que con la sola denuncia el Ministerio de Trabajo, el aparato administrativo estatal o los jueces de Trabajo y Seguridad Social van a revisar su caso. Y esto no es así. Si ustedes van a presentar una denuncia de acoso laboral, tienen que llevar todas sus pruebas. Y si ustedes son empleadores y recepcionan una denuncia de acoso laboral o son citados por el Ministerio de Trabajo ante una denuncia de acoso laboral por parte de algún trabajador, previamente ese trabajador tendría que haber demostrado con pruebas que sufre ese acoso laboral. ¿Ya? Eso es muy importante que ustedes sepan. En el caso del acoso laboral, reitero, no rige el principio de inversión de la prueba. Esto es un aspecto que deben tomar en cuenta. Principio de primacía de la realidad, lo que les decía, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les decía que un empleador a sus trabajadores les hacía marcar a las seis y media, seis y treinta y cinco, seis y cuarenta? Y una vez que marcaban su horario de salido, nuevamente los conducía a sus fuentes de trabajo, al lugar donde desempeñaban sus actividades, para que puedan todavía estar hasta dos horas o tres horas adicionales. Y ante el juez demostraba que los trabajadores habían sido, perdón, los trabajadores habían abandonado el trabajo a las seis y media a su horario de trabajo. Pero en la realidad de los hechos no ocurría aquello, toda vez que el empleador ingresaba en fraude de la relación laboral, en simulación de la relación laboral. Entonces, en materia laboral no puede ser, no se puede otorgar la veracidad de las formas por sobre los hechos. Me explico. Lo que acontece en la realidad es lo que vale para el derecho laboral. Por más que mi contrato diga una situación, por más que existan marcados de biométrico con horario de salida, pero si se logra demostrar que en realidad no ocurría aquello, entonces el derecho laboral va a privilegiar el principio de primacía de la realidad, que es lo que está pasando en los hechos realmente, antes de lo que está ocurriendo en el papel, si vale el término. Principio intervencionista, como les decía, el Estado interviene de manera activa en una relación laboral. Antes no era así. El trabajador y el empleador se regía por las leyes del mercado. Una de ellas, como hemos mencionado, era la ley de la oferta y la demanda propia, propio de los ámbitos del mercado, ¿verdad? Entonces, debido a que el empleador muchas veces, en muchas ocasiones, vulneraba los derechos laborales, entonces, de manera obligatoria, el Estado tiene que intervenir en esas relaciones laborales para tratar de equilibrar. ¿Y cómo interviene? A través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que es la entidad llamada por ley, no solamente por ley, sino por la Constitución Política del Estado, para regular los derechos de los trabajadores. El principio de no discriminación, como habíamos dicho, se prohíbe la discriminación basada en raza, sexo, condición social, política, religión, etcétera. El respeto a la intimidad, retribución, posibilidad de acceder a cargos jerárquicos, tienen que ser para ambas partes. Hemos dado ejemplo de aquí. Bien, eso a manera de resumir. Ahora sí, vamos a las políticas para la contratación laboral y la política redistributiva. Sin embargo, debemos contextualizar. ¿Y en qué sentido? Existen derechos que tiene el empleador, y uno de los derechos es beneficiarse de la actividad del trabajador. ¿Se acuerdan que en una primera clase, en la primera clase les decía que el trabajador se beneficia, perdón, el empleador se beneficia de la fuerza de trabajo del trabajador? El empleador tiene los medios de producción, tiene los instrumentos, las maquinarias, a todo eso se denomina medios de producción. El trabajador no tiene los medios de producción, por eso es trabajador. El trabajador simplemente vende su fuerza de trabajo al empleador. Por lo tanto, uno de los derechos del empleador es beneficiarse de la actividad del trabajador. Uno, dos, la facultad del yus variandi. Ustedes me dirán, ¿qué significa yus variandi? Y esto es muy importante que ustedes sepan, toda vez que existen variaciones en las condiciones laborales. Variandi, variaciones. ¿Qué significa? Que hoy día está en una empresa, el auditor, por ejemplo, trabajando normal en la ciudad de La Paz, y resulta que el día, al finalizar la tarde, el empleador le cursa un memorándum por el cual le señala que mañana se tiene que constituir en la ciudad de Cochabamba, porque tiene que ser una auditoría de tres semanas. El empleador está variando las condiciones laborales, es decir, yo he firmado como trabajador un contrato de trabajo por el cual me señalaba que el monto de dinero que iba a ganar, cuáles eran mis prestaciones, dónde iba a trabajar, cuáles eran los aspectos en relación a los viajes que iba a realizar, pero en mi contrato no establecía de manera clara que yo tendría que ir a trabajar a Cochabamba o a Santa Cruz o a cualquier ciudad del país a objeto de realizar una tarea. Pero el empleador tiene ese derecho de variar las condiciones. Hoy día está trabajando, imagínense, una institución grande y está trabajando en la ciudad de La Paz y resulta que el empleador necesita un contador en la ciudad del Alto, por ejemplo. Entonces, con un memorándum le va a mencionar que se constituye la ciudad del Alto a objeto de que realice el trabajo. ¿Qué está haciendo el empleador? Está variando las condiciones de trabajo y eso muchas veces el trabajador señala que es un acoso laboral, es decir, me están cambiando de lugar de trabajo, yo vivo en Calacoto y hasta ir a la ciudad del Alto para mí pues es tremendamente dificultoso. Por lo tanto, lo que el empleador está realizando es un acoso laboral. ¿Se debiera entender como acoso laboral? No, porque una de las características del acoso laboral tiene que ver con que el acoso debe ser sistemático. Ya, debe ser sistemático, o sea, le deben ir molestando al trabajador para que realice actividades que inclusive no son de su competencia. Por ejemplo, si es contador, no le voy a decir que realice un memorial para el juzgado, ¿verdad? Porque no es el área de su conocimiento. Pero sí al contador le puedo decir que se traslade al municipio de Viacha, por ejemplo, para que realice sus actividades o las actividades de contaduría en Viacha, en esa localidad, en ese municipio de Viacha, porque mi empresa trabaja con varios municipios. ¿Se dan cuenta? Eso es el juz variante. Pero el juz variante tiene límites. Y claro, el empleador al inicio señala y percibe, dice, si es mi derecho de variar las condiciones laborales y este trabajador realmente acá en La Paz me está causando muchos problemas, entonces lo voy a mandar a la ciudad de Tarija, pero de manera indefinida. Imagínense. O se han dado casos que empleadores no querían ver a un trabajador, no lo podían despedir, entonces, ¿qué es lo que hacían? Era, por ejemplo, auditor. Y resulta que con un memorándum le designan jefe de archivo, por ejemplo. Entonces, ese aspecto ha sido de conocimiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y ellos han determinado que esos aspectos donde se afecta lo esencial del contrato de trabajo, lo esencial, no puede ser considerado juz variante. Ojo, entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque, claro, si yo estoy trabajando en una empresa y soy encargado de recursos humanos y resulta que un auditor lo quiero despedir, pero no encuentro causales para lograr su despido o para que renuncie, entonces lo voy a, como se dice coloquialmente, bajar su nivel. Es decir, como era auditor, ahora va a ser el encargado de archivo. De alguna manera estamos afectando la dignidad de ese trabajador. Otra cosa sería que yo le designe auditor, pero en la ciudad del alto. No hay problema. Estoy manteniendo su nivel, simplemente estoy variando aspectos que no son la esencia del contrato. Y para ello, ustedes van a poder revisar el auto supremo 621. Es un auto supremo muy interesante que tiene que ver con el acoso laboral, pero con el ejercicio del juz variante. Este auto supremo fue emitido el año 2013, específicamente el 8 de octubre. He subrayado la parte que nos interesa. Acá está. Se los voy a leer. Y en este punto, y por su relación con la problemática planteada, es necesario referirnos al derecho de la parte empleadora. Ahora, miren, el juz variante es un derecho del empleador. No es una obligación, no es una facultad. Es un derecho del empleador. Es necesario referirnos al derecho de la parte empleadora de modificar las formas o modalidades de trabajo. La forma o la modalidad que va a prestar sus servicios mi trabajador, yo los puedo modificar porque es mi derecho. ¿Qué se denomina eso? Juz variante. Es el derecho. Juz es derecho. Derecho de variar. Así se debe concebir. Derecho de variar las condiciones, las formas, las modalidades de trabajo. Bajo el entendimiento que el contrato de trabajo, si bien es de tracto sucesivo y dinámico, la posibilidad de variar sus condiciones mediante la facultad del juz variante solo está limitado a cuestiones accesorias, no al objeto principal del contrato, solo a temas accesorios. Ese es el límite del juz variante. De modo que no afecte el contrato ni tampoco las prestaciones que constituyen su objeto. Situación última que en el caso examinado ocurrió por cuanto la parte empleadora haciendo abuso de tal facultad del juz variante abusado alteró las condiciones de contratación de la trabajadora puesto que al haber sido designada como auxiliar contable en un inicio ha ingresado como auxiliar contable se le asignó tareas diferentes para las que fue contratada conforme concluyó el juez acúo a foca realizando turnos dos fines de semana sábado y domingo realizando la función de informaciones es decir que el empleador en este caso siendo auxiliar contable bajo el parámetro el supuesto parámetro del juz variante le ha otorgado tareas de información imagínense díganme si ha cambiado alterado la esencia del contrato era auxiliar contable si era auxiliar contable lo mejor que tendría que ver le he pasado es que suba al cargo de profesional contable o técnico contable etcétera verdad pero no bajarle de nivel jerárquicamente hablando en relación a los puestos ya que en este caso le ha bajado a informaciones eso es lo que nos da a entender este auto supremo por lo que habiéndose alterado las condiciones de trabajo de auxiliar contable a informaciones realizando turnos de fines de semana que sobrepasan el máximo de horas semanales regulados para las mujeres 40 ocasionando con ello un perjuicio moral y material a trabajadores al impedirle descanso semanal ya referido además de tomar el curso de superación que la misma refiere una maestría imagínense estabas realizando una maestría situación que muy a pesar de haber sido representada para no continuar con los turnos fue denegada por el empleador entendiéndose aquello como una presión laboral ejercida sobre la misma en desmedro de la salud de la trabajadora y lógicamente el empleador señala yo tengo derecho al yus variandi al derecho de variar las condiciones laborales pero la norma la jurisprudencia me señala que ojo puedes variar las condiciones laborales pero esas condiciones tienen límites y cuál es uno de esos límites el de no alterar la esencia del contrato como en este caso ingresa a la institución como auxiliar contable y debido a los problemas seguramente que tenía con el empleador el empleador bajo el pretexto del yus variandi le otorga otras tareas a las cuales ha ingresado es decir esas tareas estaban referidos a informaciones entonces ¿ha alterado totalmente la esencia del contrato? sí por lo tanto eso constituye vulneración a los derechos de la trabajadora o el trabajador y muchas veces porque se hace aquello para obligar al trabajador o a la trabajadora a que renuncie a su puesto de trabajo imagínense uno de ustedes es yo que sé licenciado en auditoría licenciado en administrador de empresas y mañana reciben un memorándum por el cual van a ser el mensajero sin desmerecer la labor que hace el mensajero ¿verdad? pero con un memorándum en virtud al yus variandi entre comillas les asignan nuevas tareas nuevas funciones en el cargo de mensajería eso afecta psicológicamente existe un daño moral a la parte al trabajador o la trabajadora naturalmente que sí ¿verdad? entonces esos aspectos por la jurisprudencia que acabo de mencionar han sido reguladas y el yus variandi ya no es un derecho absoluto al contrario el yus variandi tiene límites a ese ejercicio de ese derecho por parte de los empleadores ¿dónde se encuentra? en este auto supremo número 621 del 8 de octubre del año 2013 estos auto supremos sentencias constitucionales ya seguramente deben estar en su plataforma en la plataforma correspondiente porque ya es emitido varios autos supremos así como sentencias constitucionales que les va a servir en su vida laboral sigamos eso se debe entender por el yus variandi tienen que tener un poco de cuidado cuando estén ejerciendo o cuando estén en la posibilidad de ejercer ese derecho del empleador del yus variandi dos facultad de dirección lógicamente es se entiende perfectamente la facultad de dirigir la empresa no está pues para el trabajador ¿verdad? el trabajador vende su fuerza de trabajo el empleador le dirá qué es lo que tiene que hacer ¿verdad? facultad de dirección además otro de los derechos del empleador es la facultad disciplinaria y lógicamente si uno llega borracho a la a la el trabajador llega borracho o en estado de ebriedad como quieran llamarlo a la institución el empleador está en las condiciones y está facultado para otorgarle el memorándum de llamada de atención correspondiente ¿verdad? esto se denomina facultad disciplinaria está disciplinando a sus trabajadores si alguno llega tarde a su fuente laboral entonces naturalmente el empleador emitirá las sanciones correspondientes a través de un memorándum todo eso es una facultad disciplinaria del empleador la potestad reglamentaria como les decía el empleador puede emitir circulares puede emitir reglamentos puede emitir inclusive directrices de cómo funciona la oficina por ejemplo dentro de la potestad reglamentaria voy a emitir una circular de que a partir de mañana no van a ingresar a las ocho y media van a ingresar a las ocho de la mañana y solo tienen tolerancia cinco minutos una vez que sobrepasen los cinco minutos hasta y diez se les realizará el descuento de tanto porcentaje de su suelo hasta y cuarto otro porcentaje hasta y veinte otro porcentaje hasta y media otro porcentaje que está haciendo el empleador lo que está haciendo es ejerciendo su potestad reglamentaria dentro de la institución dígame si eso vulnera los derechos del trabajador no ingresábamos a la fuente laboral a las ocho y media hasta doce y media cuatro y media cuatro horas en la mañana catorce treinta hasta dieciocho treinta cuatro horas en la tarde estoy cumpliendo las ocho horas pero si hago que mi personal ingrese a las ocho de la mañana entonces naturalmente el descanso de mediodía ya no va a ser doce y media sino será doce del mediodía verdad estoy respetando las cuatro horas si estoy respetando las cuatro horas en la tarde ya no será el ingreso a las catorce treinta sino a las catorce cero cero hasta las dieciocho estoy respetando las otras cuatro horas si las ocho horas al día que me exige la normativa yo puedo variar esas condiciones pero donde lo escribo lo voy a escribir en una circular en una instructiva etcétera 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 y yo les decía en la clase en la primera o segunda clase si no me equivoco que muchas veces en el contrato no se especifica algunos aspectos y además el aspecto reglamentario de una institución se encontraba en el reglamento interno de trabajo donde se establecía cuáles eran las características la forma de trabajo las particularidades las singularidades del trabajo que uno realiza porque una empresa difiere de otra empresa ¿verdad? pero el ministerio de trabajo ha establecido que ya no existen los visados de los reglamentos internos entonces ¿qué es lo que podrían haber hecho? ¿o qué es lo que podrían hacer como empleadores? firmar adendas al contrato principal y claro no van a modificar el sueldo no van a modificar el lugar donde están prestando sus servicios simplemente van a incorporar derechos y obligaciones de los trabajadores y eso lo pueden hacer a través de una adenda ¿verdad? ¿están conociendo la fecha de ingreso inicial del trabajador? sí no están desconociendo ningún derecho simplemente están tratando de regular esos aspectos por ejemplo el tema de entrada salida las sanciones se los se estilaba realizarlos en los reglamentos internos pero en la actualidad como el ministerio ha establecido que ya no va a visar los reglamentos internos entonces la medida más adecuada es realizar adendas al contrato de trabajo ahora alguno de ustedes me dirá pero es que realizar adenda con cada trabajador es bien complicado entonces se reúne a los trabajadores y hacen un contrato colectivo un convenio colectivo por el cual los representantes de los trabajadores vayan a firmar o en una asamblea o una pequeña asamblea los reúnan y establezcan cuáles son los derechos las obligaciones y que cada trabajador empiece a firmar y eso es un convenio colectivo válido para los jueces de trabajo y seguridad social entonces no por el hecho de que el ministerio ya no esté aprobando reglamentos internos de trabajo el empleador no va a poder ejercer de manera adecuada su potestad reglamentaria existen varios mecanismos por los cuales pueden regular ciertos aspectos ya deberes del empleador seguimos con los deberes del empleador hace un momento hemos visto derechos ahora deberes garantizar el efectivo descanso del trabajador y lógicamente verdad la normativa laboral señala que el trabajador su jornada laboral tiene que ser de 8 horas y esas 8 horas se le tiene que garantizar al mediodía un descanso mínimamente de 2 horas por eso es que al mediodía los trabajadores descansan 2 horas si van a ingresar 8 y media hasta 12 y media 4 horas de 12 y media hasta 14 30 2 horas de descanso y de 14 30 18 30 las siguientes 4 horas total 8 horas pero esto vamos a ver más adelante en jornada laboral pero el empleador debe por eso es deberes del empleador obligaciones del empleador debe garantizar el descanso del trabajador es muy complicado y ustedes se han debido dar cuenta en este tiempo de pandemia que en la mayoría de los trabajos se está realizando trabajo en horario continuo y en horario continuo solo el empleador otorga media hora porque así establece la norma cuando el trabajo se realiza en continuidad de horas al trabajador se le debe garantizar el descanso de por lo menos 30 minutos para que pueda alimentarse y ese tiempo lamentablemente no alcanza verdad es muy complicado por eso es que el derecho laboral establece que entre trabajo el descanso interlaboral así se denomina interlaboral debiera ser mínimamente de dos horas mejor si es más pero como mínimo dos horas y si es en horario continuo mínimamente 30 minutos media hora en cuanto a los deberes del empleador otro deber del empleador tratar con respeto al trabajador el trabajador debe tratar con respeto al empleador y viceversa verdad el empleador también debe tratar con respeto al trabajador además la prohibición de la discriminación con relación a los trabajadores lo que habíamos visto se prohíbe la discriminación además cumplir con normas de higiene industrial y seguridad ocupacional y un claro ejemplo esos señores que trabajan en el ámbito de la construcción por ejemplo tienen que contar con guantes cascos botas ropa de trabajo acorde al trabajo que realiza y eso debe ser dotado por quien por el empleador el empleador debe dotar a todos sus trabajadores esos instrumentos de trabajo seguridad ocupacional además higiene industrial y ahora más que todo con el tema de la pandemia verdad que en las instituciones se debe garantizar pues el botiquín el gel el el alcohol correspondiente para desinfectar los zapatos etcétera etcétera todos los mecanismos que conllevan a la higiene industrial y seguridad ocupacional además si hablamos de higiene industrial tenemos que tomar en cuenta que en cada institución de trabajo deben contar con su propia medicina del trabajo es decir con un encargado en el área de salud que pueda revisar a sus trabajadores pero lamentablemente esto no se ve en la realidad existen muchos trabajos en los cuales no existe los médicos entonces el empleador se escuda en la lógica de decir que paga al seguro social a corto plazo a una caja de salud y el trabajador puede ir a esas cajas de salud pero de eso no se trata la higiene industrial y la seguridad ocupacional la norma prevé esa situación de que en cada institución con menos de 20 trabajadores o con más de 20 trabajadores perdón se debe garantizar medicina del trabajo es decir un médico que continuamente esté revisando a sus trabajadores y vea que trabajadores están aptos para trabajar que trabajadores necesitan descansar las famosas bajas etcétera etcétera pero en nuestra realidad les reitero no ocurre aquello por el contrario simplemente derivan al seguro social a corto plazo donde se encuentra afiliado los trabajadores además deberes del empleador seguimos el pago del salario al trabajador lógicamente termina su relación laboral del día del mes entonces tiene derecho a cobrar su sueldo su salario su remuneración y es una obligación del empleador pagar su salario al trabajador en los plazos correspondientes cuánto tiempo se tiene hasta cuánto hasta cuándo puede esperar el trabajador 15 días la normativa laboral establece que el empleador tiene que cancelar el sueldo hasta el día 15 del próximo mes muchos empleadores pagan hasta el día 5 algunos hasta el día 3 pero la norma señala que puede ser hasta hasta el día 15 del mes siguiente para pagar los salarios cuál es la sanción al no pago bueno no hay una sanción no establece la ley general de trabajo no establece como por ejemplo en el aguinaldo si el aguinaldo no se paga hasta un hasta una determinada fecha cuál es su sanción el pago doble del aguinaldo es decir se le paga doble esa es la sanción pero en tema de sueldo salarios remuneraciones la norma solamente indica que se tiene que pagar hasta el 15 del mes siguiente y listo no establece ninguna sanción al respecto deberes del empleador también el empleador tiene el deber de pagar los aportes a la seguridad a corto y largo plazo a corto plazo hacemos referencia a las cajas de salud la empresa si es una entidad financiera los afilia a sus trabajadores a la caja de la banca privada algunos obreros algunos trabajadores a la banca a la caja petrolera a la caja nacional de salud la mayoría que trabaja para el estado etcétera etcétera entonces el empleador debe asegurar a sus trabajadores una vez que inicia la relación laboral dentro de los plazos que establece el código de seguridad social afiliar al seguro a corto plazo también el seguro a largo plazo y en este caso nos hacemos hacemos referencia perdón a las pensiones a las jubilaciones verdad en nuestro país solamente dos instituciones se encargan de la administración de fondos de pensiones futuro de bolivia y previsión y con la ley 065 del año 2010 el estado va a administrar las fps a través de la gestora pública de la seguridad social es decir tendrían que desaparecer tanto futuro como previsión las dos afps y administrar la gestora pública de la seguridad social imagínense que desde el año 2010 estamos año 2021 hasta ahora no se puede constituir la gestora pública de la seguridad social es muy complicado muy difícil más aún cuando en la actualidad existe un anteproyecto de ley perdón por el cual se está estableciendo la devolución de los aportes a las AFPs pero no se les va a devolver a todos existen situaciones en las que se puede devolver los aportes que se han realizado tanto a futuro como a previsión pero eso todavía falta que sea emitido mediante ley y también debemos esperar el decreto reglamentario correspondiente eso es en relación a largo plazo cuánto se descuenta por concepto de AFPs es el 12.71% el 12.71% se paga a las AFPs de manera mensual y es el empleador quien tiene que actuar como agente de retención así establece la norma es decir y veamos un ejercicio práctico por ejemplo el salario mínimo nacional es 2.122 bolivianos ese es el salario mínimo nacional ese salario mínimo nacional deben ganar los trabajadores en Bolivia nadie puede ganar menos del salario mínimo nacional así establece la normativa laboral en ese contexto si el salario mínimo nacional es 2.122 cuánto será el 12.71% y es 269.70 si no me equivoco si alguien me corrige el 12.71% efectivamente 269.70 eso qué significa 2.122 menos 269.70 de manera como nadie puede ganar menos del salario mínimo nacional el salario mínimo nacional está en 2.122 bolivianos tengo que descontarle el 12.71% porque ese dinero lo tengo que aportar a su cuenta individual en las CFPs ya sea previsión o futuro a nombre del trabajador para que a la larga vaya sumando para su jubilación correspondiente cuando tenga la edad y el número de aportes perfecto entonces le voy a descontar 269.70 bolivianos que implica el 12.71% entonces el líquido pagable al trabajador solamente será 1852.30 centavos el total ganado es 2.122 bolivianos salario mínimo nacional y el líquido pagable es 1852.30 centavos y la pregunta acá es ¿se podrá vivir con 1852 bolivianos en nuestra realidad? bien complicado porque imagínense el papá la mamá y dos hijos o un hijo tres personas entonces 1852 alcanzará realmente uno tiene que pagar alquiler el colegio de los hijos la alimentación el transporte el transporte el trasladarse de la casa al trabajo y viceversa entonces realmente alcanzará 1852 bolivianos razón por la cual los trabajadores siempre están en lucha porque el incremento salarial sea elevado y hoy estaba escuchando en los medios de comunicación en las redes sociales estaba viendo que los trabajadores estaban a través de la central obrera boliviana estaban solicitando que este año si exista el incremento salarial año pasado no había el incremento salarial por el tema de la pandemia y este año los trabajadores están pidiendo sí o sí que se incremente el salario mínimo nacional y ustedes doctor perdón que le interrumpa tengo una consulta naturalmente el incremento salarial también se lo realiza al salario mínimo pero en entidades públicas como por ejemplo gobiernos autónomos municipales he visto que en algunos casos no cumplen con el incremento del salario mínimo ponen como excusa que el municipio no está en las condiciones de acatar entonces como es un gobierno autónomo entonces no acata el incremento eso conlleva sanción doctor muy buena pregunta siempre siempre hay que diferenciar dos aspectos ley general del trabajo y estatuto del funcionario público o sea instituciones públicas estatuto del funcionario público ley general trabajo normativa laboral instituciones privadas ahora bien el incremento salarial si ustedes revisan los incrementos salariales las los decretos supremos de incremento salarial establecen dos aspectos la primera establece el nuevo salario mínimo nacional primer elemento siempre va a establecer todos los decretos van a establecer salario mínimo nacional y señala para la gestión dos mil veintiuno el nuevo salario mínimo nacional será incrementado al diez por ciento es decir en este caso de dos mil ciento veintidós tendríamos que sumar el diez por ciento y ese va a ser el salario mínimo nacional primer aspecto y segundo aspecto establece el incremento salarial que es muy diferente o sea una cosa es que el gobierno diga este va a ser el nuevo salario mínimo nacional y también va a establecer en el mismo decreto supremo el incremento al haber básico no se hace el total ganado no se hace al líquido pagable sino al haber básico esos dos aspectos y y que es lo que establece la norma ustedes tienen que leer el texto en su integridad señala el nuevo salario mínimo nacional para la gestión dos mil veintiuno ejemplo será el diez por ciento a dos mil ciento veintidós por lo tanto será pues dos mil trescientos pónganse como ejemplo dos mil trescientos entonces el nuevo salario mínimo nacional será dos mil trescientos artículo dos el incremento salarial en relación a la gestión dos mil veinte será del cinco por ciento entonces lo que está regulando es que el incremento salarial sólo va a ser del cinco por ciento y el salario mínimo nacional se ha incrementado en el diez por ciento ojo ahora bien qué es lo que más abajo señala las instituciones de seguridad social las instituciones descentralizadas desconcentradas del nivel central del estado así mismo de los municipios tendrán que incrementar sus salarios hasta el cinco por ciento de acuerdo a disponibilidad financiera ahí está echa la ley echa la trampa por eso es que cuando ustedes lean la norma tienen que leer desde el primer artículo desde los considerandos hasta el final porque ahí dicen sujeto a disponibilidad financiera pero esa disponibilidad financiera no es para las instituciones privadas el estado de manera taxativa señala que para instituciones privadas el incremento debe ser el cinco por ciento no negociable y punto pero en el caso de universidades sector de salud magisterio etcétera etcétera se deberá incrementar al cinco por ciento eso es lo que dice pero sujeto a disponibilidad financiera entonces que te está diciendo ahí que voy a incrementar al cinco pero si es que financieramente no puedo otorgar al cinco entonces mínimamente le otorgaré un tres por ciento un dos por ciento entonces ese término de disponibilidad financiera abre el mecanismo de no incrementar al cinco por ciento por eso es que en algunas instituciones públicas incrementan al cinco por ciento si es que así determina la norma algunos cuatro por ciento algunos tres por ciento algunos dos por ciento siempre tiene que existir un incremento salarial y es en base a que a ese a esa palabrita que dice disponibilidad financiera se dan cuenta entonces por eso su compañero mencionaba que en algunas instituciones no se incrementa porque porque la misma norma prevé que el incremento puede ser hasta el cinco por ciento pero de acuerdo a la disponibilidad financiera entonces ahí con eso difícilmente podemos solicitar que se nos concede el incremento salarial del cinco por ciento imagínense yo soy funcionario público y la norma señala cinco por ciento de incremento y me voy a un proceso y le digo que la institución me incrementa el cinco por ciento pero el juez va a señalar que que esa institución me ha incrementado solo en el tres por ciento ¿por qué? porque la norma establece que esa es su disponibilidad financiera y listo mi demanda de incremento salarial ha quedado en saco roto como se denomina por eso es bueno e importante leer toda la normativa si ustedes leen las normativas de incremento salarial van a encontrar esa palabrita que dice disponibilidad financiera ojo pero esto para instituciones públicas para instituciones privadas para el sector privado se debe incrementar en el monto que establece el decreto supremo además el empleador siguiendo con él con las clases señala que otro de los deberes del empleador es realizar depósitos de retenciones establecidas en la ley el RSI el 110 ¿no ve? el formulario que se llena 110 para tanto para el refrigerio o para algunos derechos laborales que están grabados al RSI IVA la ley general del trabajo establece que el cambio del empleador o la muerte del empleador no afecta la validez de los contratos existentes vamos a revisar el artículo 11 de la ley general del trabajo aquí está artículo 11 la sustitución de patronos antes se denominaba patronos pero ahora se se denomina empleadores no nos olvidemos que la ley es del año 1942 donde todavía habían patrones por eso señala la normativa ese término de patrón la sustitución de patronos no afecta la validez de los contratos existentes para sus efectos el sustituido será responsable solidario del sucesor hasta 6 meses después de la transferencia entonces por ejemplo coca cola un ejemplo práctico coca cola un trabajador que ha estado 30 años trabajando cuántos empleadores cuántos gerentes cuántos encargados cuántos administradores han debido pasar por la gerencia o por la cabeza como se dice coloquialmente ¿verdad? pero no por el hecho de que cambian de empleador el contrato va a ser afectado es decir el nuevo empleador el nuevo gerente o el nuevo administrador tiene que respetar los contratos existentes no puede menoscabar en sus derechos de los trabajadores entonces por eso acá se señala que el cambio del empleador o la muerte del empleador no afecta la validez de los contratos existentes de ninguna manera puede afectar derechos del trabajador hace un momento veíamos deberes del empleador y en contraposición son pues los derechos del trabajador ¿cuáles son los derechos? al pago de un salario a la seguridad social en condiciones adecuadas de trabajo al seguro de corto y largo plazo a no ser objeto de discriminaciones a la libertad de expresión y de asociación más de 20 trabajadores en una empresa tienen derecho a constituir un sindicato libertad de expresión y libertad de asociación más de 20 trabajadores la normativa laboral así establece al pago de beneficios sociales cuando correspondan a contar con normas adecuadas de higiene y salud ocupacional a la actualización constante de medios tecnológicos pagados por el empleador y claro el empleador paga para que su trabajador se tecnifique adquiera nuevos conocimientos se actualice nuevos conocimientos y eso le va a brindar muchas veces un estatus a la empresa pero que es lo que pasa generalmente porque los empleadores no invierten en sus trabajadores porque se han dado casos en los que empleadores han pagado un curso de especialización por ejemplo en méxico o en brasil y resulta que el trabajador volvía de ese curso de especialización el empleador pagaba todo el curso y el trabajador retornando a su empresa a los dos días presentaba su carta de renuncia y claro se iba a trabajar a otro lugar donde le ofrecían mejores condiciones laborales y muchas veces los empleadores realizaban contratos en el sentido de que se paga el curso de especialización al trabajador en el exterior pero a su retorno mínimamente tendría que estar en la empresa unos cinco años ¿verdad? pero aquello no se da muchas veces en el aspecto pragmático en la práctica muchos trabajadores que salen al exterior vuelven y reciben mejores ofertas de trabajo ¿verdad? y el empleador que ha invertido en su especialización pues no puede retener al trabajador muchas veces por más que haga un contrato el trabajador ya no aporta con las mismas ganas no trabaja de manera eficiente como lo hacía antes se dan cuenta por eso los empleadores muchas veces no invierten ahora en la tecnificación en la especialización de sus trabajadores lamentablemente pero la norma laboral establece que la actualización de sus trabajadores debe estar a cargo del empleador deberes deberes del trabajador la capacidad laboral a disposición del empleador aceptar el ejercicio de la facultad de dirección yus variando y disciplinaria que ejerce el empleador lo que habíamos visto acatar y cumplir las órdenes que emanan de sus superiores respecto a la ejecución de tareas además de guardar reserva y secreto de las informaciones a las que tenga acceso lógicamente ¿verdad? nosotros vamos a Pollos Copacabana por ejemplo ¿quién no ha ido a Pollos Copacabana? el pollo lo hacen muy delicioso ¿verdad? muy delicioso debe haber algún secreto ¿verdad? algún secreto que solamente quienes trabajan allá conocen ¿verdad? entonces esos trabajadores deben guardar en secreto esas informaciones a las que tenga acceso es causal de desvinculación si va a en el artículo 16 de la ley general trabajo establece ese aspecto ¿verdad? que es causal de desvinculación el que el trabajador pues no guarde reserva de los de las informaciones del secreto industrial como se denomina a la cual tiene acceso el trabajador personal de confianza el personal de confianza para nosotros puede ser entendido como aquel personal que trabaja en el nivel de dirección es decir después del gerente viene el director jurídico el director administrativo el director financiero etcétera entonces los directores en una institución naturalmente son personal de confianza ¿verdad? no no está sujeto a mayor interpretación por eso se señala acá trabajador de confianza el trabajador que por la responsabilidad que tiene las delicadas tareas que desempeñan la honradez que para sus funciones se exige cuentan con fe y apoyo del empleador hasta ahí todo bien se entiende quiénes son el personal de confianza pero el año 2014 a raíz de un auto supremo que también se los he pasado a la plataforma seguramente está ahí el auto supremo 251 del 28 de julio ha establecido que no solamente ese personal los cargos de dirección debe ser considerado personal de confianza hay que tener mucho cuidado por ejemplo la pregunta la secretaria del gerente será cargo de confianza el chofer del gerente será cargo de confianza el ujier o el mensajero como se dice de una institución el mensajero de gerencia general será cargo de confianza es muy importante saber si es personal de confianza o no porque al ser personal de confianza no se les otorga los mismos derechos a un trabajador que no es de confianza a un trabajador técnico a un trabajador operativo por ejemplo las horas extras las horas extras si corresponde para el personal que es técnico para el personal operativo de una institución pero para el personal de confianza no se establece el pago de las horas extraordinarias y veamos acá en este ejemplo o en este auto supremo que señala son trabajadores de confianza también aquellos que prestan servicios en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección el personal de dirección el personal el gerente general los directores son de confianza eso no es por ser la general pero además señala aquí son trabajadores de confianza de confianza aquellos que prestan servicios en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección con acceso en general a información de carácter reservado y o confidencial dentro de la empresa o entidad sin que ello conlleve poseer potestad alguna de dirección decisión gerencia o representación sin que ello conlleve poseer potestad de dirección de decisión de gerencia o representación por eso les decía el ujiel que trabaja para el gerente general el mensajero es considerado personal de confianza porque tiene acceso a información privilegiada a información reservada la secretaria del gerente general la secretaria del director administrativo del director jurídico también es personal de confianza estas personas que son personal de confianza no se les puede pagar por ejemplo horas extras generalmente los directores inician sus actividades o muy temprano o muy tarde y se quedan reunidos hasta altas horas de la noche verdad hasta las nueve diez de la noche no y además quien debe acompañar es su personal de confianza es decir el mensajero la secretaria el chofer por ejemplo del gerente se dan cuenta el chofer del gerente no podría solicitar horas extras porque su naturaleza del trabajo no está regido al horario de las ocho horas ¿verdad? se coge al gerente a las diez de la mañana lo lleva a la oficina y en la oficina el gerente está en reunión hasta las ocho diez de la noche ¿y qué está haciendo el chofer? nada pero tiene que esperar a que el gerente se desocupe para llevarlo a su casa ¿se dan cuenta? entonces el chofer no puede cobrar horas extras el encargado de por ejemplo más adelante les voy a hacer referencia a los porteros de los edificios los porteros de los edificios son personal de confianza y por lo tanto no están supeditados a la jornada ordinaria de trabajo de las ocho horas además este auto supremo señala tal cual se tiene expuesto la mayor la mayor diferencia existente entre ambas categorías de trabajadores radica en que sólo el personal de dirección tiene poder de decisión y actúa en representación del empleador con poderes propios de éste en cambio el personal de confianza si bien trabaja en contacto directo con el empleador o con el personal de dirección y tiene acceso a información confidencial solamente contribuye a la toma de decisiones por parte del empleador o del referido personal de dirección constituyéndose en una suerte de colaborador directo el mensajero es colaborador directo si toma decisiones no pero es personal de confianza entonces acá se rompe la lógica de decir personal confianza solo es el gerente los directores los gerentes de área los directores de área etcétera etcétera dependiendo cómo está estructurado la empresa también quienes trabajan directamente con ellos mensajeros reitero secretarias jefes responsables que trabajan directamente con él con el personal de dirección con el personal que toma las decisiones de una empresa también son considerados personal de confianza ya eso es muy importante que ustedes conozcan doble personalidad del estado no necesito reiterar desde anterior clase les he mencionado verdad dos caras si vale el término tiene el estado por un lado protege las relaciones laborales es un protector de las relaciones laborales pero por el otro lado o sea su otra cara que actúa como empleador es el mayor vulnerador de derechos laborales como hace un rato su compañero nos decía las instituciones públicas no realizan el incremento salarial de acuerdo a lo que establece la norma porque existe esa discriminación y hasta ahora no entiendo esa discriminación acaso un trabajador de una institución privada vale más que un trabajador de una institución pública el trabajador de la institución pública realmente no trabaja ocho horas trabaja diez trabaja once horas a veces tiene que ir sábados inclusive domingos a trabajar pero le pagan su sueldo en cambio si estamos hablando de la ley general del trabajo si va a trabajar en domingo se paga triple si trabaja más allá de las ocho horas se le paga sus horas extras adicionales entonces notoriamente existe pues un una discriminación entre los trabajadores de la ley general del trabajo sujetos a la ley general del trabajo y los trabajadores sujetos al estatuto del funcionario público no debiera existir pero lamentablemente existe esa diferenciación por eso señalamos la doble personalidad del estado si es privado el ministerio de trabajo va con todo perdón por el término coloquial ¿verdad? pero cuando se trata de estatuto del funcionario público es una institución pública el ministerio de trabajo se hace a la vista gorda y establece ningún mecanismo de protección en favor de esos trabajadores y más aún cuando cambian de gobierno ¿verdad? no existe estabilidad laboral porque cambian de gobierno entonces tienen que acomodar a su gente entre comillas su gente y despiden como se dice masacre blanca ¿y dónde está la estabilidad laboral? ¿dónde está la continuidad de la relación laboral? lamentablemente no existe el contrato de trabajo el contrato de trabajo puede ser escrito y puede ser verbal el contrato de trabajo como tal puede ser individual y el contrato de trabajo puede ser colectivo así se ha establecido les voy a compartir en el artículo 5 de la ley general del trabajo acá está el contrato de trabajo es individual o colectivo según se pacte entre un patrón o grupo de patronos y un empleado u obrero y entre un patrono o asociación de patronos y un sindicato federación o confederación de sindicatos de trabajadores el contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente o por escrito ojo verbalmente o por escrito y su existencia se acreditará por todos los medios legales de prueba constituyen la ley de las partes siempre que haya sido legalmente constituido y a falta de estipulación expresa se interpretará será interpretado por los usos y costumbres de la localidad etcétera etcétera vayamos a nuestras diapositivas contrato de trabajo inicialmente el contrato de trabajo puede ser individual o colectivo además el contrato de trabajo puede ser verbal o puede ser escrito y acá tenemos las modalidades contractuales reconocidas en la ley general del trabajo modalidad verbal por tiempo indefinido a plazo fijo eventual de temporada realización de obra o servicio y contrato de aprendizaje esos son las modalidades los tipos las formas de contrato reconocidas por la ley general del trabajo vamos rápidamente a ver cada uno de ellos para que se den cuenta cómo funciona el contrato verbal el contrato verbal tiene plena validez no existen contratos a plazo fijo en contratos verbales es por tiempo indefinido la normativa laboral señala que si un trabajador es contratado de manera verbal la ley presume que ese contrato es por tiempo indefinido jose garcía ha levantado la mano por favor o era de la doctor una consulta el tema en estos contratos que está hablando de los contratos por ejemplo ante una inspección laboral que nos solicitan que presentemos todos los contratos laborales refrendados en el ministerio de trabajo nosotros podemos respaldarnos diciendo que todos los contratos que tenemos son verbales o es necesario el contrato verbal hacerlo por escrito convertirlo a un contrato escrito perfecto interesante pregunta porque muchas veces las inspecciones laborales necesitan ver un contrato físico sí o sí y que además esté visado por el ministerio de trabajo así establece el ministerio de trabajo y si no demostramos con un documento escrito el ministerio tiene la facultad de imponernos una multa de mil bolivianos a diez mil bolivianos dependiendo de la cantidad de trabajadores pero ante una inspección o ante una citación del ministerio de trabajo fácilmente nosotros podemos señalar que el trabajador se encuentra con contrato verbal y no con contrato de carácter escrito porque el contrato verbal está reconocido en la ley general del trabajo como hace un momento les había hecho ver en el artículo cinco y seis de la ley general del trabajo pero hay un tema acá que tienen que tomar en cuenta los contratos verbales por por ley son de carácter indefinido no puedo contratar verbalmente a un trabajador solamente por dos meses solamente por tres meses solamente por cinco meses la ley asume que cuando se trata de contratos verbales hace presumir que esos contratos son de carácter indefinido y ahí tienen que tener mucho cuidado ¿por qué? porque si al ministerio ustedes le dicen todos mis trabajadores están con contrato verbal entonces el ministerio va a asumir que todos sus trabajadores están por tiempo indefinido y al asumir van a realizar sus informes y esa prueba más adelante puede ser presentada ante los jueces de trabajo entonces el juez va a recibir esa prueba de que la empresa no ha presentado contratos de carácter escrito y por lo tanto esos contratos son por tiempo indefinido ¿qué significa tiempo indefinido? existe tres meses de término de prueba o 90 días como se quiera llamar existe un tiempo de 90 días tres meses que se denomina término de prueba antes de esos 90 días yo puedo despedir al trabajador yo le puedo decir no me conviene que trabajes para mi empresa no estás rindiendo como pensé que ibas a rendir por lo tanto solo vas a trabajar hasta el día viernes y listo ¿por qué? porque el término de prueba es de 90 días basta que pase un día 91 días automáticamente ese contrato ya es indefinido y si pasan 91 días y uno quiere despedir al trabajador el trabajador puede optar por dos caminos como les decía o pide su reincorporación o el pago de sus beneficios sociales por esos 91 días se dan cuenta entonces es muy peligroso si ustedes tienen personas trabajadores que están realizando su actividad sin contrato escrito ya solo es verbal la ley presume que esos contratos que esa relación laboral es de carácter indefinido y por lo tanto se le tienen que pagar todos los beneficios todos los derechos laborales ya eso tienen que tomar en cuenta pero si yo voy a hacer un contrato solamente por cuatro meses y no quiero pagar beneficios sociales no puedo hacer un contrato de carácter verbal necesariamente tendrá que ser un contrato de carácter escrito y en este caso se denomina contratos a plazo fijo pero ahorita vamos a ver ese tema entonces eso les decía con contrato verbal el contrato verbal tiene plena validez no existen contratos a plazo fijo en los contratos verbales no puedo decirle vas a trabajar ocho meses o este añito vas a trabajar basta que pase tres meses 91 días automáticamente ese contrato se vuelve indefinido es mejor hacerlo por escrito muchas veces es por tiempo indefinido contratos por tiempo indefinido se conoce la fecha de inicio de la relación laboral sin embargo no tiene fecha de conclusión lógicamente los primeros 90 días como término de prueba se benefician ambas partes lógicamente por ahí el trabajador se siente no se siente a gusto en el trabajo y está dos meses renuncia y no se le paga ningún beneficio social solamente sus sueldos de vengados sus sueldos de los días trabajados y si el empleador no está satisfecho con el trabajador y han pasado solo dos meses lo puede desvincular sin necesidad de un pago de beneficio social solo solamente le paga los sueldos de vengados y punto pero si pasa 91 días viene con todos los derechos y beneficios sociales contratos a plazo fijo acá tiene que tomar en cuenta lo siguiente no está permitido más de dos contratos a plazo fijo no se permiten contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa existe la tácita reconducción y no puede ser menor a 90 días ni mayor a un año no le puedo hacer contrato a plazo fijo por dos años por tres años o por cuatro años o por cinco años la norma me exige que si voy a hacer contratos a plazo fijo necesariamente como máximo tiene que ser un año menos de un año ocho meses puede ser siete meses puede ser seis meses pero tampoco puede ser menos a 90 días no puede ser solamente dos meses dos meses y medio para eso existe la modalidad del contrato de carácter eventual muchos se equivocan en este aspecto les voy a demostrar acá con con lo que señala el decreto ley y recuerdo que una de sus compañeras al inicio de clase me preguntó decreto ley 16 18 7 16 18 7 que señala el contrato de trabajo puede celebrarse de forma oral o escrito no hay problema por tiempo indefinido a plazo fijo temporada realización de obra o servicio condicional o eventual a falta de estipulación escrita se presume lo que les decía se presume que el contrato es por tiempo indefinido salvo prueba en contrato a falta de estipulación escrita o sea a falta de contrato de trabajo escrito se presume o sea la norma presume que el contrato es por tiempo indefinido lo que es un momento les decía dos no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo no se permite tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la empresa lo que les decía en caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato de tiempo indefinido miren como la normativa prevé ciertas circunstancias en las cuales el empleador trata de burlar las relaciones laborales y aquí hay que hacer un punto aparte institución privada institución pública muchos de ustedes me dirán pero en instituciones públicas existen más de 20 contratos eventuales inclusive existen contratos a plazo fijo de tres meses que van renovándose y al final un trabajador en una institución pública tiene más de 30 contratos a plazo fijo o 40 contratos eventuales es que esos son aspectos que se tienen que regular en el ámbito del estatuto del funcionario público se está desnaturalizando la lógica de los contratos en las instituciones públicas institución privada dos aspectos que a falta de estipulación escrita se presume que el contrato es por tiempo indefinido listo no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo es decir hecho un contrato de ocho meses es el primer contrato luego inmediatamente hago un contrato por otros ocho meses ya tengo dos contratos podría hacer un tercer contrato ya no puedo hacer un tercer contrato bajo el ámbito de aplicación de la ley general del trabajo existen casos en instituciones privadas que tienen cinco contratos a plazo fijo ya no tienen que preocuparse sus trabajadores automáticamente la ley presume que son por tiempo indefinido así tengan ocho diez contratos el juez va a valorar la primera contratación si ha habido una segunda contratación y si existe la tercera por lo tanto más de dos contratos sucesivos a plazo fijo son pues considerados por tiempo indefinido y no le va a interesar los demás contratos porque ese contrato esa relación laboral ya se convierte en indefinido así establece el artículo 2 y lo que estoy subrayando en caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierte en contrato de tiempo indefinido doctor hay otra consultita perdón que le interrumpa he presenciado un caso similar en donde habían dos funcionarios en los cuales eran con contrato a plazo fijo entonces terminaba el segundo contrato de ambos y naturalmente son desvinculados pero pasando un mes recontrataron a a uno de los dos funcionarios bajo el mismo cargo o sea ha vuelto digamos sin embargo para recontratar al otro el área jurídica procedió mencionando que no se puede recontratar a la misma persona al mismo cargo y sin embargo si se le ha permitido al anterior funcionario esto por por qué a qué cosa de qué se debe doctor esa es muy buena pregunta y sabía que me iban a preguntar la pregunta sería en todo caso entonces cuánto tiempo necesito de ruptura de la relación laboral de contrato a contrato para que yo pueda volver a contratar a la persona o no se podrá ya esa persona nunca más podrá trabajar para mi institución y eso ha sido sometido al tribunal constitucional es un asunto muy interesante por qué porque los empleadores para no pagar beneficios sociales porque con el contrato a plazo fijo no pago muchos beneficios sociales solo voy a pagar el tema del aguinaldo de la mirada entonces el empleador se da cuenta y dice haré varios contratos a plazo fijo así no voy a pagar ciertos derechos laborales perfecto primer contrato de un año hasta ahí todo bien segundo contrato otro año hasta ahí todo bien pero acá ya no puedo hacer un tercer contrato porque porque la norma me prohíbe el tercer contrato porque si no se va a volver indefinido entonces que hago romper la relación laboral le diré que no venga a trabajar unas dos semanas y después de dos semanas le voy a volver a contratar la misma persona porque es excelente trabajador y voy a hacer un contrato de un año voy a hacer un contrato de otro año dos años y quiero seguir contratándole a ese trabajador entonces romperé la relación laboral pero por un mes y así sucesivamente se dan cuenta y eso ha sido objeto de petición al tribunal constitucional vale decir que varios trabajadores han mencionado que el tribunal constitucional se manifieste sobre eso porque existían muchos empleadores que hacían eso el tribunal constitucional a través de una sentencia constitucional ha establecido lo siguiente que para que no se considere una relación laboral de continuidad por tiempo indefinido si teniendo el caso del primer contrato es de un año a plazo fijo el segundo contrato a plazo fijo de otro año y no se permite un tercer contrato por ley porque si no sería por tiempo indefinido la ruptura del segundo contrato con el tercero que vendría a ser el primero para el empleador mínimamente tiene que existir tres meses de ruptura de la relación laboral eso qué significa primer contrato de enero a diciembre plazo fijo otro contrato de enero a diciembre ya tengo dos contratos a plazo fijo pero para que el tercero sea el primero no sé si me dejo entender mínimamente tiene que haber tres meses de ruptura de la relación laboral es decir 90 días es decir enero febrero marzo no tendría que contratar ese trabajador abril ya podría contratar porque se ha roto por tres meses se dan cuenta eso ha establecido el tribunal constitucional que para que exista una ruptura real para que no exista tiempo indefinido mínimamente se tiene que romper con el trabajador con tres meses de duración ahora respondiendo a la pregunta que me decía el compañero para uno sí para otro no pues ha sido una decisión arbitraria de la dirección jurídico o de los abogados que estaban en el cargo porque porque si no ha existido esos tres meses no se podía haber contratado y peor aún ahí existe total discriminación porque para uno ha pasado dos semanas y lo ha vuelto a recontratar pero para el otro ya no ha procedido la recontratación eso es recibido alguna presión de parte del empleador para que lo vuelvan a contratar o algo de por medio pero esa decisión esa recomendación de la dirección jurídica es pues ilegal es arbitrario no es conforme a derecho porque ya les reitero tiene que existir mínimamente para volver a recontratar a una persona tres meses de 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 ruptura de la relación laboral primer contrato de un año segundo contrato y si quiero contratar a la misma persona mínimamente tiene que existir tres meses de diferencia ya eso en relación a los contratos a plazo contrato eventual al revés no al revés se acuerdan que en el contrato a plazo fijo les decía que no podemos hacer un contrato a plazo fijo menos a 90 días porque cuáles son los contratos que se realizan con menos de 90 días los contratos eventuales no pueden ser de un año no pueden ser de ocho meses no pueden ser de cinco meses los contratos eventuales solamente son de tres meses o menos una semana quiero contratar una persona quiero contratar por una semana no puedo hacer un contrato a plazo fijo tengo que hacer un contrato eventual esa es su característica esa es su naturaleza esa es una forma de decir ojo punto aparte en instituciones públicas existen contratos eventuales cada año se realizan contratos eventuales se rompe la esencia de la nomenclatura en relación al término eventual lamentablemente pero como les decía punto aparte instituciones públicas lamentablemente están distorsionando la forma de realizar contratos con el personal he visto contratos de personal eventuales por dos años como puede haber un contrato eventual por dos años no existe pero en el ámbito de la ley general del trabajo el cual estamos aprendiendo si existen los contratos eventuales y los contratos eventuales solamente pueden ser máximo 90 días o menores no puede ser más si son más de 90 días ya no puedo hacer el contrato eventual cuál es la nomenclatura correcta contratos a plazo fijo ahí está la diferencia contrato eventual se acuerda para una tarea o servicio no permanente y debido a una circunstancia o contingencia se acaba cuando se ha superado la contingencia se acuerda en contratos menores a 90 y el ejemplo más práctico es el tema de las personas que están en situación de embarazo las mujeres verdad que necesitan 45 días antes 45 días después del alumbramiento de que nazca el hijo o la hija entonces el empresario o el empleador que es lo que hace necesita contratar personal por ese tiempito verdad cuál es la nomenclatura correcta contrato eventual porque voy a hacer menos de 90 días menos o igual a 90 días una vez que retorne la persona que ha estado con descanso automáticamente esa persona que he contratado en su modalidad eventual ya va a dejar sus funciones por eso se llama eventual mientras dure la circunstancia o contingencia contrato de temporada es fácil generalmente se realiza en el sector agrícola en las cosechas o tareas que por su naturaleza están condicionadas a un tiempo pueden contratarse personal adicional al permanente elogio verdad la zafra de la caña de azúcar la zafra del algodón son contratos por temporada que se realiza no trabajan todo el año solamente por cierto tiempo y la nomenclatura correcta para este tipo de contratos se denomina contrato por temporada realización obra o servicio esta modalidad es común en el área de la construcción o realización de obras concluye cuando se ha terminado la tarea dentro de la obra para la que se contrató no se paga el desarrollo y es lógico verdad voy a contratar a un albañil para que me lo realice no sé un cuarto contrato de obra no voy a hacer un contrato a plazo fijo porque no sé cuándo va a acabar realmente además no voy a hacer un contrato eventual menos de 90 días qué tal la obra es de proporciones gigantescas verdad es un contrato de obra es decir yo le voy a pagar en función a la obra entonces no puedo hacer otro tipo de cosas imagínense hacer un contrato por tiempo indefinido para que me lo realice un cuarto una habitación no va a ser todos los días verdad todos los años hacer un contrato indefinido es absurdo termina la obra no me puede cobrar desahucio verdad terminó la obra yo le he pagado y no se paga otros beneficios sociales contrato de obra contrato de aprendizaje el empleador se obliga a enseñar un arte un oficio a un junior como se dice verdad pero este contrato de aprendizaje no puede exceder los dos años además puede ser con remuneración o sin remuneración y el empleador está obligado a permitirle al trabajador que está bajo esta modalidad de contrato de aprendizaje pueda continuar instruyéndose es decir se le otorga el permiso correspondiente para que siga educándose porque se supone que esté en un contrato de aprendizaje lo que se denomina los famosos pasantes verdad los pasantes no perciben una remuneración se les otorga algún bono y se les da el permiso correspondiente para que puedan seguir estudiando pero a esos en el ámbito privado se los debería se los denomina como trabajadores o personal que está aprendiendo entonces la nomenclatura es contratos de aprendizaje no puedo tener a un pasante por más de dos años ojo eso también hay que tomar en cuenta técnicas de evasión al contrato de trabajo existe la simulación y existe el fraude ustedes ven en los supermercados a las señoritas y a veces jóvenes que nos ofrecen un producto ¿verdad? pruebe estito pruebe aquello eso se conocen como impulsadoras esas impulsadoras por ejemplo tienen un verdadero contrato de trabajo pero se simula la relación laboral ¿en qué sentido? esa impulsadora percibe una remuneración sí trabaja por cuenta ajena sí está en condiciones de subordinación independencia sí entonces concurren los tres elementos esenciales para ser considerados trabajadores bajo el ámbito de aplicación de la ley general del trabajo pero existe una simulación ¿en qué sentido? que dice vas a trabajar para mi empresa vas a ofrecer este producto pero no vas a trabajar para mí en las instalaciones que yo tengo sino vas a trabajar en un supermercado donde es otra instalación y ellos perciben el dinero en forma de comisión otro ejemplo el tema de los que venden libros antes vendían libros a domicilio se deben recordar ¿verdad? esos perciben una remuneración sí trabajan por cuenta ajena sí están en condiciones de subordinación independencia sí pero para tratar de simular aparentar otra relación laboral se los denomina ejecutivo de ventas ¿no ve? dice ah pero yo soy ejecutivo de ventas no señor al final es un trabajador que lamentablemente están simulando su situación ¿eso para qué? para no pagar beneficios sociales ¿verdad? pues yo soy el dueño de una librería y le entrego libros para que vaya a vender para que vaya a distribuir ¿le voy a pagar una remuneración? sí ¿le voy a pagar está trabajando para una tercera persona por cuenta ajena? sí ¿en subordinación independencia? claro yo le estoy diciendo como empleador qué es lo que tiene que hacer cómo tiene que vender a cuánto tiene que ofrecer etcétera hay una verdadera relación laboral pero se simula en el caso de fraude las cooperativas ¿verdad? yo tengo mi espacio en la mina quiero explotar pero para explotar necesitaría trabajadores ¿pero para qué voy a tener trabajo? no quiero pagar beneficios sociales no quiero pagar derechos laborales entonces voy a conseguir unas 10 personas y los voy a volver mis socios y vamos a funcionar bajo la lógica de una cooperativa ¿verdad? y ahí todos trabajamos y de lo que obtengamos nos distribuimos ¿por qué? porque somos socios de esa cooperativa ¿en realidad existe un fraude a la relación laboral al contrato de trabajo? sí existe un fraude estos aspectos son las denominadas técnicas de evasión al contrato de trabajo por ejemplo la simulación lo que les decía aparentar un acto que no es real para encubrir otro de naturaleza laboral contratos de consultoría alquiler de movilidades comisionistas o trabajos de impulsadoras vendedores contratos de sociedad riesgo compartido etcétera fraude supone el empleo de medios indirectos para producir una apariencia engañosa por ejemplo la subcontratación terciarización o externalización socios de las cooperativas o también en una institución por ejemplo las que vienen a limpiar ¿qué se está haciendo? se está terciarizando ese trabajo o sea trabajan para otra persona pero quien les paga es su agencia de empleo de limpieza se dan cuenta ¿están terciarizando el trabajo? sí están terciarizando ¿eso es fraude a la relación laboral? sí es fraude a la relación laboral y finalmente ¿cuáles son las cláusulas que debe contener un contrato? un contrato debe contener las siguientes cláusulas partes del contrato al inicio el título ¿verdad? formato tipo de contrato contrato eventual contrato a plazo fijo contrato indefinido etcétera etcétera deben colocar el nombre las partes del contrato nombres y apellidos o razón social de los contratantes antecedentes objeto del contrato plazo remuneración perdón eso se movió jornada de trabajo derechos del empleador obligaciones del empleador derechos del trabajador obligaciones del trabajador prohibiciones confidencialidad conformidad lugar y fecha del contrato y las firmas correspondientes estas son las cláusulas mínimas que debe contener un contrato de trabajo si ustedes van a realizar un contrato de trabajo estas son las cláusulas que deben prever en su contrato de trabajo y miren un contrato bien interesante un contrato laboral y con esto nos despedimos es muy interesante este contrato les voy a demostrar acá tengo este contrato ¿qué señala acá? contrato de trabajo por tiempo indeterminado es un contrato muy atípico que se realiza con agencias internacionales contrato de trabajo pero miren cómo tratan de vulnerar los derechos laborales del trabajador primero entre la corporación andina de fomento representada tan 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 y el ciudadano xxx dos personas una corporación andina de fomento la famosa CAF y una persona perfecto hasta ahí todo bien objeto de el contratado se compromete a prestar su servicio como ejecutivo de análisis y programación sectorial de la CAF noten esto sede de funciones ¿dónde va a trabajar? el contratado prestará sus servicios profesionales en la oficina de la CAF ubicada en la ciudad de Brasilia República Federativa de Brasil en días laborales de lunes a bien en horarios establecidos está bien primer elemento el contrato o sea el contratado la persona va a prestar sus servicios ¿en dónde? en Brasilia República Federativa del Brasil no hay problema hasta ahí está bien ¿qué señala la cláusula tercera? lugar de contratación ¿dónde se está realizando la contratación? en Cochabamba Bolivia para todos los efectos del reglamento de personas las partes se establecen como lugar de contratación del contratado la ciudad de Cochabamba Estado Plurinacional de Bolivia y como sede designada para el ejercicio de su función en la ciudad de Brasilia es decir estoy firmando el contrato de trabajo acá en Bolivia para trabajar en Brasil ¿hasta ya algún problema? no está bien el presente contrato tendrá duración indeterminada indefinida lo que decimos con inicio a partir del primero de diciembre siempre y cuando el contrato cumpla con las exigencias que se le impongan salario no hay problema cuánto va a ganar marco legal cuáles son las normativas obligaciones y responsabilidades del contratado beneficios que tiene el contratado facilidades administrativas confidencialidad miren cómo colocan la confidencialidad luego propiedad de las invenciones y los documentos mejoras conflicto de intereses supervisión y acá jurisdicción para todos los efectos legales las partes fijan como domicilio convencional la ciudad de Caracas república de bolivariana de venezuela sin perjuicio del derecho de CAF a ejercer las acciones que estimen caso ante tribunales situados en otras jurisdicciones o sea en primer lugar dice en la cláusula segunda que voy a trabajar en Brasilia pero el contrato de trabajo lo he firmado en Cochabamba y cuando surge algún problema emergente del contrato el domicilio será en Venezuela miren qué complicado verdad imagínense que no me paga mi salario no me paga mi aguinaldo por ejemplo entonces quiero iniciar una demanda laboral por pago de aguinaldo simple ejemplo y presento al juez y le digo señor he trabajado para la CAF y resulta que no me está pagando mi aguinaldo de hace dos gestiones entonces solicito le demanden para que me pague la CAF qué va a decir ante el juez va a decir momentito señor juez usted no tiene competencia para dilucidar el presente caso ¿por qué? porque hemos señalado como domicilio convencional para cualquier efecto legal la República Bolivariana de Venezuela por lo tanto el trabajador deberá iniciar en Venezuela las acciones legales correspondientes pero ¿cómo puedo realizar una demanda en Venezuela si el trabajo lo es realizado en Brasil y no lo he hecho en Venezuela? ¿verdad? peor aún cuando el contrato lo he firmado en Bolivia entonces acá intervienen tres países Bolivia Venezuela y Brasil Bolivia donde he firmado el contrato Cochabamba Brasilia donde voy a trabajar y Venezuela donde voy a dilucidar mis aspectos legales emergentes del contrato de trabajo entonces miren ustedes acá cómo las instituciones inclusive internacionales vulneran los derechos de los trabajadores el estado bien gracias cuando el estado debiera regular ¿verdad? si voy a trabajar en Brasil tengo que hacer mi contrato allá en Brasil regido a las normas del estado de Brasil si voy a realizar mi trabajo en Cochabamba entonces lo realizaré en Cochabamba ahora está permitido que se realice el contrato en Bolivia se trabaja en Brasil pero para resolver cualquier tipo de situaciones emergentes del contrato se los realice en Bolivia porque ahí es donde he firmado se dan cuenta pero de manera muy astuta entre comillas el término señala que cualquier situación legal que pudiera emerger del presente contrato se resuelve en la República Bolivariana de Venezuela muy interesante este contrato ¿verdad? es muy interesante que nos ha tocado conocer y adelante ¿y este contrato está avisado por el ministerio? o sea ¿permite el ministerio avisar este tipo de contrato? cuando han ido al ministerio a avisar el contrato y esto es lo más importante y gracias por la pregunta cuando han pretendido hacer visar este contrato de trabajo el ministerio ha señalado que no puede visar un contrato de trabajo de carácter internacional debiendo remitirse a la cancillería para cualquier objeto de visado entonces no le han visado en el ministerio de trabajo y peor aún el ministerio se deslinda cualquier tipo de responsabilidad porque por esta cláusula para efectos legales las partes fijan domicilio venezuela entonces el empleador o en este caso el trabajador tendría que acudir hasta venezuela para hacer visar pero en venezuela le podrán aceptar no creo ¿por qué? porque se suscribe en bolivia y el trabajo se realiza en brasil máximo tendría que visarse en bolivia o en brasil donde va a realizar su actividad se dan cuenta es todo un tema bien complicado cuando se trata de contratos laborales a nivel internacional que no están regulados en nuestro país lamentablemente cuando el estado debiera regular estos contratos y el problema que se presenta es como les decía quiero presentar una demanda y no puedo ¿por qué? porque resulta que tengo que dilucidar este contrato los derechos emergentes de este contrato en otro país y por lo tanto los jueces de mi país Bolivia pues no tienen competencia para conocer estos casos similar situación acontece con los contratos de riesgo compartido los los que dos empresas por ejemplo o dos instituciones o dos estados acuerdan realizar un contrato de riesgo compartido por ejemplo para el Mutum son dos estados países que conforman una empresa se otorgan el dinero se conforman una empresa y esa empresa contrata trabajadores y resulta que no funciona desaparece la empresa y los trabajadores no se les ha pagado beneficios sociales no se les ha pagado sueldos no se les ha pagado genial esos trabajadores ¿a quién van a interponer la demanda? al estado boliviano al estado no sé argentino o al estado chileno ¿cómo funcionaría este aspecto? y eso es un tema que se debe analizar que se debe inclusive elaborar una ley en el sentido de que instituciones a nivel internacional o estados a nivel internacional que constituyan riesgos compartidos en relación a los trabajadores ¿cuál va a ser el mecanismo y la forma y el país por el cual se dilucide ciertos derechos laborales que pudieran existir? porque al final esa responsabilidad compartida esa empresa que han creado los dos estados desaparece y los pobres trabajadores ¿a quién demandan? ya no hay empresa y les deben como les decía guinalos indemnizaciones les deben sueldos en duodex etcétera etcétera ¿a quién demandan? y nuestro estado boliviano no ha elaborado una normativa en relación a ese aspecto y acabo acá perdón acabo de demostrar que lamentablemente no existe normativa relacionada al derecho laboral que pueda de alguna manera regular dar este aspecto de trascendental importancia bien compañeros mil disculpas viendo la hora nos hemos pasado 19 minutos pero ha sido muy interesante y muy beneficioso por favor enciendan sus si alguien no tiene preguntas enciendan sus sus micrófonos les voy a llamar lista por favor alvarado solís mayola yari buenas noches buenas noches gracias anaguas rodríguez luz melina presente doctor buenas noches buenas noches castillo vázquez marco antonio presente doctor perfecto finis salinas melisa michel hola buenas noches presente buenas noches moscoso monasterio silvia eugenia silvia eugenia está presente ya la he escuchado tomás al azar daniela buenas noches presente buenas noches quiroga suárez claudia mariela presente doctor buenas noches buenas noches perfecto quitón quispe diez elote ester suárez romecina andrea valeria presente tabuada canasa llanet presente dicen buenas noches valivia leyva yaquilín cintia presente doctor buenas noches griegas guzmán paola del rosario presente doctor buenas noches safira vázquez carla catrín presente doctor perfecto garcía garcía silera jose cruz está presente si no me equivoco jose garcía quitón quispe elote ester está verdad bueno asume que está porque acá tal vez no puede bien muchísimas gracias les agradezco perdón perdón pero estaba no podía presente jose cruz no no se preocupe he hecho preguntas inclusive bien compañeros muchísimas gracias disculpas por habernos extendido en el horario los espero el día miércoles ya con la segunda parte y que pasen una buena noche gracias hasta luego gracias hasta luego gracias gracias doctor hasta el miércoles gracias